La Prensa.mx La Prensa.mx Están vigentes en su lucha permanente por contar con mejores empleos, mejores salarios, mejores prestaciones y mejores servicios para sus familias. Los trabajadores de Tamaulipas, me lo han expresado, quieren ser parte activa de una economía sólida y vigorosa. Economía que multiplique los empleos que necesitamos y que estos sean cada vez mejor pagados. Como gobernador y como tamaulipeco, recibo el interés de sumarse al desarrollo económico y desde cada uno de sus frentes de trabajo, contribuir al agradecimiento de nuestro bello Estado. El gobierno de Tamaulipas y los trabajadores estamos en esta gran cruzada para seguir trabajando juntos. Por una gran fuerza laboral calificada que cuente con la preparación suficiente que responda al trabajo que demanda el mundo global y competitivo. Mi gobierno seguirá siendo su parte en este compromiso de trabajar por Tamaulipas. Hoy, reafirmo ante ustedes que mantendremos un diálogo franco y permanente con los trabajadores, con sus organizaciones, con sus dirigentes. Mantendremos un diálogo de respeto a las conquistas del movimiento obrero. Mantendremos un diálogo de respeto a la autonomía y a la vida interna de los sindicatos y a todas las organizaciones de trabajadores. Mantendremos un diálogo permanente, fincado en el interés superior de nuestro Estado. Ese interés que nos identifica a todos, nos comprende a todos y nos beneficia a todos. Amigos trabajadores de Tamaulipas, referendo a nuestra alianza histórica con el movimiento obrero. La Federación de Trabajadores de Reynos, la Federación de Trabajadores de Tamaulipas. La CTM, siguen siendo el pilar más sólido del movimiento obrero y de la alianza entre los trabajadores y mi gobierno. Los convoco a seguir fortaleciendo este compromiso por Tamaulipas. Todos por Tamaulipas, trabajemos por consolidar una planta productiva con mejores empleos y mejores salarios. Todos por Tamaulipas, trabajemos para que la mujer trabajadora tenga mejores apoyos que le permitan conciliar su trabajo con su familia. Todos por Tamaulipas, trabajemos para que los jóvenes se incorporen a la vida productiva con una preparación acorde a los nuevos tiempos, fuerte para todos. Trabajemos todos por Tamaulipas. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, hemos escuchado con toda atención el mensaje que nos ha entregado. La presencia del señor director de Cato, gobernador constitucional del Estado. La presencia del señor director de Cato, gobernador constitucional del Estado. Gracias. Gracias.